La verdad es que sí, muy contento por mí, por el grupo, por todo, porque gracias a Dios se consiguió la victoria, que es lo que queríamos. Más allá de todo, más allá de la desclasificación, ganar ha sido muy importante también para el buen ánimo de los compañeros, por todo lo que veníamos trabajando también. En lo personal imagino contento porque marcar tus goles en esta fase de desclasificación es importante para ti. Sí, sí, contento, feliz por los goles, ¿no? Es también mérito de todos mis compañeros, que sin ellos nada de esto hubiera sido posible también. Gracias al profesor también por el trabajo, por la educación de cada día, por lo que nos inculca todos los días y pues nada, estamos agradecidos con él. Y como le digo, es mérito de todos mis compañeros de haber conseguido este triunfo. Físicamente estás impecable, no sentiste el cansancio en el partido, correteaste solo contra la Zaga Central. Sí, la verdad es que sí, tenemos una preparación muy buena, ¿no? Como le digo, venimos trabajando desde el principio de año y pues yo creo que se vio eso, ¿no? Y pues nada, contento por la victoria. ¿Qué sigue ahora de acá para Johan Reyes? ¿Seguirá con el club? ¿Vuelve a los yungas? ¿Cuál es tu situación a futuro? Sí, ¿no? Seguir trabajando acá en el club, volver allá a La Paz y seguir entrenando, seguir preparándose porque, como le digo, el nivel de otros países está mucho más allá y hay que prepararse para eso. ¿Para el siguiente año te alcanzas para la Copa de Evo? No, yo ya este año tengo 17 y al año cumplo 18, así que no, creo que no me llega para el año, pero hay que seguir trabajando para poder seguir escalando peldaños. De repente Copa Evo es un 20 para ti, ¿no? Sí. Sí, 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 puede ser también, pues con mucho gusto yo vendría a este lugar porque la verdad es que es muy lindo el clima, los peajes, la verdad, bastante felices, no más que por el triunfo que se logró. ¿Qué quiere decir al autor e interactuar de esto, al presidente Evo? ¿Qué quiere decir a él? Nada, agradecerle por realizar este tipo de torneo, ¿no? Que es muy importante también que lo realice porque es importante tener roce, tener ese tipo de roce con equipos fuertes, con equipos internacionales, para poder seguir escalando peldaño, ¿no? Y nada, agradecerle más que todo a él por organizar este tipo de torneo. Bueno, te decimos nosotros, muchos hinchas se han puesto pequeños reinosos, ¿te decís? Nada, muchas gracias por el apoyo, ¿no? Y pues nada, agradecido con todos, la verdad. Bueno, gracias por ser esta. La familia, los yuncas, ¿te escuchan? A ver, un saludo para ellos. Saludos a mi madre, a mi padre, a mi familia, a mi hermanito, a mis tíos, a mis tías, a todos, a mi novia, que los quiero muchísimo. Hasta luego, muchas gracias.